Así que en el Bombo 1 para esta Copa América está ubicado a Argentina, está ubicado a Brasil, está ubicado a Estados Unidos y la selección mexicana que se clasificó directo. Bueno, esto se convierte como la potencia, ¿no? Son los mejores ubicados de la Copa América, por Argentina, perdón, por Comebol está Argentina y Brasil, eso no lo podemos obviar. Y por CONCACAF, pues también está Estados Unidos y México. Entonces en el Bombo número 2 está la selección de Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. También me parece muy bien el Bombo 2. Claro, claro que sí, ahí no hay ningún centroamericano, esto quiere decir que ellos están en mejor ubicados en el ranking FIFA, el Bombo 2. Mientras tanto en el Bombo 3, aquí aparece ya la selección centroamericana de por la CONCACAF, está Chile, está Venezuela, está la selección panameña de fútbol y la selección de Jamaica. Bueno, mira, entonces si Honduras clasifica, mira, el grupo que le va a tocar, donde está Paraguay, Bolivia, ganador de Canadá y Trinidad y Tobago, se ubican en el Bombo 4. Así es. El ganador de Honduras, Costa Rica también se ubica, ah, no, no es que los va a tocar. No es que los va a tocar, o sea, no es que estos grupos ya estén informados. No, no, no. No, no, no. Es decir, vamos a sacar, la rifa va a ser, sacamos uno del Bombo 1, sacamos uno del Bombo 2, sacamos uno del Bombo 3, sacamos uno del Bombo 4 para organizar. Ah, en el grupo, así es. Entonces, Honduras puede hacer que le toque, por ejemplo, del Bombo 1 con Argentino, un citar un ejemplo. Sí, sí, claro. Del Bombo 2 con Uruguay. Uruguay. Uruguay, sí. Y que le puede tocar con Chile con lo del Bombo 3. Exactamente. Estamos metiendo a Honduras. Hipotéticamente, hipotéticamente, claro. Sí, es que clasificamos también. Correcto. Podemos meter a Costa Rica. Hablamos, hablamos en este momento hipotéticamente. Sí, son suposiciones. Que Costa Rica, que Honduras va a pasar sobre Costa Rica, que no se ha jugado el partido, pero le digo, puede ser Costa Rica. Pero hasta ahí, está ahí. Está ahí. Nomás citamos el ejemplo con Hondureño. Sí, así es, correcto. Pero recuerden que ese partido va a ser bravo. El clásico centroamericano se va a jugar el 23 de marzo en Estados Unidos. Ya vamos a ver a una selección de Costa Rica, me imagino, Opal, ya con su nuevo técnico, Gustavo Alfaro, porque Gustavo Alfaro acaba de llegar. Dirigió estos dos partidos contra Panamá, la verdad, poco o nada podía ser, porque no conocía. Ya va a tener más tiempo, imagínese, de aquí a marzo, ya incluso va a tener partidos de fogueo, ya va a tener un mejor reconocimiento en cuanto al plantel de jugadores o qué jugadores va a convocar para ese compromiso en marzo del 2024. Así es que, vamos a estar al pendiente de lo que pueda pasar. Así están las cosas en el sorteo de la Copa América. Así están los bombos. Hasta ahora, nomás son bombos. Nada de que están listos los grupos. No, vamos a esperar a ver qué pasa. Sí, porque esto solo es para el sorteo. O sea, esto solo es un sorteo de los bombos y después viene lo que es el sorteo para los grupos. ¿A quién le va a tocar contra quién? Esperemos, ¿verdad? Como hondureños queremos que esté Honduras en esta cita de la Copa América, que sería su segunda presentación en una Copa América. Recordemos que Honduras asistió a Copa América el 2021 en Colombia. Sí. Llegando como sustituto por la selección de Argentina. Claro. En aquel entonces. Y fíjate que esa Copa América, Argentina no va por los problemas sociales que existían en Colombia. Y Honduras hace un gran papel, incluso sacando a Brasil, a Uruguay, de esa competencia con jugadores que venían pasando un gran momento. El caso de Amado, Rambo de León, el Inver Pérez. Que el Inver Pérez recuerda ese momento de ese partido. Creo que es contra Uruguay o contra Brasil, que ganó la línea de fondo y metió un centro. Y la verdad que Honduras sería una segunda presentación. Sería lindo volver a ver a Honduras en una Copa América. Lastimosamente nos la robaron, la participación. Pero ahora tenemos una segunda opción y hay que seguir soñando. Bueno, después de 20 años, más de 22 años que fue esa. 22 años. 2001, sí, 2001 fue la participación de Honduras. Cabe destacar, Opa, quiero hacer un último apunto sobre estos bombos. De que todas las demás elecciones, mire usted, todas las demás elecciones, así como lo están viendo ahorita. Argentina, Brasil, Estados Unidos y México van a ser cabezas. 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 Entonces de aquí, a cualquiera de los demás le va a tocar con uno de estos. O con Argentina, o con Brasil, Estados Unidos o México. Pero eso lo preparan. Claro, lo preparan. Así es. Lo preparan. Bueno, así es que vamos con otra información siempre de la CONCACAF. Tenemos noticias. Le están pegando a Honduras, la verdad, a las malas noticias. No son muy buenas por parte de la CONCACAF. Pero antes de ir con esa información, tenemos el mejor once. Ha sacado la CONCACAF. Un once. El mejor once de estos cuartos de la National League. Fíjate que en este once, en este once aparece únicamente un hondureño. Lógicamente que el que más aporta, el que más aporta es Panamá, ¿no? Es Panamá. Sí, la selección. No, no, no. Es la selección de, ¿cuánto tiene Panamá? Tiene tres. Tiene tres, es el que más aporta, claro que sí. Tiene a Fajardo, que es un delantero muy bueno. Tiene a Murillo. Y a Carrasquilla. Y a Carrasquilla. Muy excelentes jugadores. México aporta dos. Estados Unidos tiene dos. Y la selección de Jamaica, que también aporta dos. Así es que este es el mejor once, miro, para poder decirlo. Ahí está en pantalla. Bueno, ahí está el mejor once. Entonces, a Honduras solo le tomaron a Luis Palma como referente. Luis Palma. ¿En qué se basaron? ¿En qué se basaron para hacer este once? Bueno, me imagino que no vale porque juega en Europa. O está en el uno de los, que es el uno de los, que está en los mejores ubicados, creo, en estos momentos, en uno de los equipos.